Con la profesora Grace Rizzo hablamos de inglés en el Colegio Mecenas. ¿Qué prepararon para esta semana? Hola Rosana, hola Willy, bienvenidos nuevamente. Esta semana, hoy especialmente, tenemos un día especial con características diferentes. Los alumnos de primer año del secundario van a estar rindiendo un simulacro de examen internacional. Me explico, el simulacro radica en la administración de un paper antiguo, es decir, un examen que ya ha sido tomado de campañas anteriores de Cambridge, bajo toda la reglamentación que deben tener, condiciones de silencio, de disminuir el estrés de la situación examen, los tiempos, sobre todo los tiempos, condiciones de silencio, de realización. Este examen, como simulacro, tiende al entrenamiento de los alumnos, pero además una medición institucional para la proyección de los niveles de inglés de futuro. Es decir, estos alumnos de primer año, ¿cuándo van a estar en condiciones de rendir tal o cual examen de Cambridge? Una doble lectura para ambos, para los alumnos y para los profes. Una doble lectura, una triple, si queremos pensar en todo lo que es disminución del estrés pre-examen. La idea es que estén entrenados para cuando llegue ese momento. Exactamente, entrenados, tranquilos y aseguramos un buen resultado. ¿Es exclusivo para alumnos de primer año hoy? Hoy es exclusivo para alumnos de primer año, hoy lo que ustedes van a ver es la toma del paper escrito, luego culminan con la parte de comprensión auditiva y de speaking, que es el oral. ¿Lo hacen también con otros cursos? Lo hacemos con otros cursos, de hecho hace un mes más o menos, se hizo con mucha más expectativa en un tercer año, porque se espera que los alumnos de cuarto año rindan ese examen internacional en particular. Y muy satisfechos con el resultado, porque las camadas, ustedes saben que nuestro colegio es muy joven, entonces recién ahora están llegando a secundario las camadas de alumnos que fueron fundadores. Así que es doble placer verlos, tener una buena performance en el idioma y que los conocemos desde que eran chiquititos.